Buenas tardes Iglesia H.I.S.E.C. Les voy a pedir que los pongamos de pie ¿Estamos listos para adorar a Cristo? ¿Estamos listos? Acompáñenme con tus manos Quizás hay que danzar por tinieblas Cantar por el fuego cuando sentido no hay Quizás hay que enfrentar el gigante Y adorar el foso de león Tal vez hay que gritar de los montes Más fuerte en el valle Confiar lo que nos llevará Quizás hay que abrazar el asombro Esperar la respuesta con manos alzadas A Él siempre te adoraré Alaba a Dios lo alto Alaba a Dios lo alto Eres signo Tú eres digno de mi adoración Tal vez hay que adorar En prisiones clamar En prisiones clamar Hasta el cielo Y puertas se abrirán Quizás hay que pisar Las cadenas valientes Te batalla con manos alzadas A Él siempre te adoraré Alaba a Dios lo alto Alaba a Dios lo alto Eres signo Tú eres digno de mi adoración Alaba a Dios lo alto Alaba a Dios lo alto Eres digno Tú eres digno de mi adoración Alaba a Dios lo alto Alaba a Dios lo alto Alaba a Dios lo alto Siempre te adoraré En mi vida Tú bueno has sido Dios Cada aliento yo Vamos si Dios ha sido fiel Siempre ha sido fiel Día y noche estás bendiciéndome Siempre te adoraré En mi vida Tú bueno has sido Dios Cada aliento yo Cantamos fuerte Alaba a Dios lo alto 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 Él es digno Tú eres digno de mi adoración Siempre te adoraré Oh, en montañas En bares Yo sé que conmigo estás Siempre te adoraré No hay nada mejor Que adorar a Cristo Oh, te amamos Dios El mundo busqué Y no pudo llenarme En ningún tesoro Que pueda ganar Deseas se hará Solo tú Dios Más llegas en tú Y me dice vida nueva Y cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor Aquí en tu amor Lo cantamos hoy Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Vamos, díselo Nada mejor No hay nada Nada mejor Que en mi Dios No hay nada mejor Que en tu Dios Vengo a ti Sin miedo Y sin reservas Cada fracaso Has visto Señor Y yo tu amigo soy Gracias Dios Porque el Dios De los montes Es el Dios De los valles No hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que en mi Dios Oh, no hay nadie Mejor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Yeah Nada mejor No hay nada No hay nada Nada mejor Que en mi Dios Oh, te amamos Cristo Vamos, Dios está cambiando cosas ahorita Lo cantamos y lo creemos No hay nada 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 Resucitas los huesos Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Tú lo haces Cristo No hay nada mejor Jesús en la montaña Jesús en la ciudad Vamos declaramos su nombre Jesús sobre toda fuerza Y toda potencia Jesús en mi familia Declaro el santo nombre Jesús Quiero proclamar a Jesucristo Sobre cada mente y oración Sabiendo que hay descanso en tu presencia Clamo a Cristo Quiero proclamar a Jesucristo Que rompe todo vicio y adicción Declaro libertad y esperanza Clamo a Cristo Tu nombre sanar Tu nombre salva Tu nombre salva Podernos dar Rompe cadenas Rompe cadenas Brilla en tinieblas Trae libertad Quiero proclamar Quiero proclamar a Jesucristo Quiero proclamar a Jesucristo Tu nombre sanar Tu nombre sanar Tu nombre salva Tu nombre salva Rompe cadenas, brilla en tinieblas Trae libertad Tu nombre es sana, tu nombre es sana Tu nombre es salva, podemos dar Rompe cadenas, brilla en tinieblas Trae libertad Jesús en la montaña, Jesús en las ciudades Jesús sobre toda fuerza y toda potestad Jesús en mi familia, declaro el santo nombre Jesús Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad Jesús sobre toda fuerza y toda potestad Jesús en mi familia, declaro el santo nombre Jesús Tu nombre es sana, tu nombre es salva Podernos da Rompe cadenas, brilla en tinieblas Trae libertad Tu nombre es salva, tu nombre es salva Tu nombre es salva, poder nos da Rompe cadenas, brilla en tinieblas Trae libertad Quiero proclamar a Jesucristo Sobre cada mente y corazón Sabiendo que hay descanso en su presencia Clamo a Cristo Vamos iglesia, sigue clamando el nombre de Cristo Que como cantamos Es nombre sobre todo, nombre Y si eres tú que estás pasando por depresión Por ansiedad, por miedo Tráesele a los pies De Jesús porque solo en su nombre ve poder Porque solo en su nombre hay libertad Porque Él es el único que puede tomar Lo que estás pasando y cambiarlo para bien Recibe, recibe lo que Dios tiene Recibe la libertad Recibe la sanidad Recibe el amor que Él tiene para ti Recibe la bondad de Dios En tu vida que día tras día Él demuestra que Él es fiel Y Él nunca nos abandonará Te amamos Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche ser Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Yo como tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego Hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan También con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan También con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Dios porque tú hasta el día de hoy Has sido fiel Gracias Dios porque a pesar de que no merezco, de que no merecemos De que seas bueno Señor Tú nos amas tanto A pesar de mis errores A pesar de nuestros errores Señor Gracias porque día tras día decides ser fiel con nosotros Ser bueno con nosotros Señor y cualquier cosa que nos detenga Señor de ver tu mano, de ver tu bondad En este momento lo echamos fuera Cualquier cosa que quite nuestra mirada Gracias por tu libertad De ti Señor y tu bondad De ti Señor y de tu bondad Se ha echado fuera en tu nombre Gracias por tu libertad Gracias por tu libertad Por tu libertad Por tu sanidad Gracias porque a pesar de mis fallas Te podemos seguir llamando Nuestro amigo Nuestro Dios Rey de reyes Y Señor Y Señor de señores ¿Cuántos pueden darle gracias? A Dios por su bondad Por su fidelidad Dios es bueno ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Es hermoso estar en la presencia de Dios Y vamos a seguir estando en la presencia de Dios Amén Si estás aquí puedes tomar tu lugar Si nos estás acompañando en línea Muchas gracias por conectarte con nosotros Buenos días Bienvenidos a Good Shepherd Community Church Mi nombre es Raúl Soy uno de los pastores aquí del servicio español Nos da mucho gusto que hayan venido a adorar al Señor juntos Ahora como en este tiempo que pasamos diez meses de ofrendas Quiero nada más recordar un pequeño detalle De cómo Dios es tan bueno con nosotros Dios creó todo en un orden Y hay un orden para las cosas de Dios Nos recuerda en Primera de Corintios 14.40 Dice hágase todo decentemente y con orden Y este orden también aplica a la parte de nuestras finanzas Y a veces decimos bueno ¿Por qué nos pone una estructura de cómo dar? Porque siempre es difícil Cuando hay escasez Pues dar es difícil porque no alcanza Y cuando hay abundancia Dar es difícil porque me toca mucho Entonces siempre es difícil Pero Dios nos da una estructura y nos da un orden para dar Porque es una manera que nosotros Reforzamos nuestra fe y podemos confiar En la estructura y en el cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas Entonces si siempre damos en orden Como Él nos lo manda Nos ponemos en una posición Donde podemos recibir sus bendiciones de una manera libre Sin dejar que haya cosas que impidan nuestras oraciones Amén Entonces el día de hoy vamos a darle al Señor con gozo Con alegría Darle de acuerdo a su orden y estructura Poniendo nuestra fe en Él De que Él es más grande que cualquier circunstancia Cualquier situación que estamos viviendo Y su plan para nosotros es bueno y perfecto Amén Amén Padre te damos gracias Señor Por estos diezmos y ofrendas Que nos permite Señor poner a tus pies Nos permite poner a tu disposición Señor Para que sean usados para tu gloria Para que se engrandezca tu nombre Señor Aquí en Brownsville, Texas y el resto del mundo Padre Santo Te pedimos que los bendiga Señor Y bendiga Padre Santo La fuente Señor De que eres tú Señor Pero también la fuente aquí en la tierra Que permite Señor que tengamos Esos recursos para poner a tus pies Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Hola GSCC Estamos muy contentos que puedan acompañarnos el día de hoy Queremos darle la bienvenida a todos los invitados de esta tarde Si es la primera vez que nos acompañas Déjanos saber escenando el código QR Que se encuentra detrás de cada asiento Si te estás uniendo con nosotros en línea Envía un mensaje de texto con la palabra CONNECT Al 956-395-1551 Serás dirigido a completar nuestra tarjeta de conexión en línea Nos encantaría conocerte y mantenernos conectados contigo El inicio del semestre de grupos de conexión Es este miércoles 28 de agosto Asegúrate de registrarte en un grupo este semestre Visitando gsccconnect.com O escaneando el código QR alrededor de la iglesia Juntos somos mejores El ministerio NextGen nos tiene cubiertos Todos los miércoles por la noche Este semestre de grupos de conexión Mientras asista su grupo Los niños desde recién nacidos hasta el quinto grado Pueden unirse con nosotros para Kids Connect Y los estudiantes de sexto a doceavo Pueden unirse con nosotros para el servicio juvenil Kids Connect y los jóvenes se reúnen aquí en GSTC Todos los miércoles por la noche de 6 y media a 8 p.m Las puertas se abren a las 6 p.m Conecta a toda tu familia este semestre Damas, reserven la fecha y consigan su entrada para Hope Night El viernes 13 de septiembre a las 6 y media p.m Esta es una divertida noche para chicas de todas las edades Nos reuniremos aquí en el santuario para un tiempo de adoración Seguido de unas palabras de la pastora Liriana González Los boletos cuestan $25 para asistir Y incluyen una camiseta y la cena No esperes, obtén tus boletos hoy en el lobby En la aplicación GSTC Connect O en gstcconnect.com Nos vemos aquí Una vez más, muchas gracias por acompañarnos aquí en GSTC Buenas tardes Bienvenidos Bienvenidos, ¿cómo están? Bendecidos, amén Gracias por estar con nosotros en esta tarde ¿Cuántos están agradecidos de estar aquí? Amén Denle un aplauso al Señor en esta tarde Vamos a agradecer al Señor Siempre dice la palabra de Dios Que entremos a sus atrios con alabanza, verdad Y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros Pues le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes De parte de todo el equipo de Good Shepherd Community Church De nuestro pastor Rick, su esposa Jack, mi esposo y yo Y todo el equipo también que estamos aquí contentos De estar otro domingo y poder compartirles la palabra del Señor Qué poderoso momento Siempre el momento en que tenemos para alabar Y adorar al Señor es por esto que es importante Amén Estar recibiendo Estar con un corazón receptivo A todo lo que Él puede hacer Porque Dios, Jesús Su nombre es sana Su nombre es salva Como dijimos Su nombre es liberta Rompe lo que tenga que romper Y planta lo que tiene que plantar Así que bienvenidos nuevamente Entonces mi nombre es Liliana González Yo soy una de las pastoras Soy pastora aquí en Good Shepherd Community Church Y quiero compartirles lo que es Este mensaje que traemos El día de hoy Fíjense que como ustedes bien saben Hemos estado en esta serie Llamados Juntos es Mejor Hemos estado hablando Ya llevamos cuatro semanas Hoy es la cuarta semana Y hoy concluimos esta serie En la cual hemos estado Donde hemos estado compartiendo De los beneficios de tener comunidad Y iniciamos hablando De que Dios nos ha llamado A unirnos, a estar unidos De que así como un cuerpo Tiene muchas partes distintas Pero forman un solo cuerpo Así nosotros somos muchos miembros Pero formamos un solo cuerpo El cuerpo de Cristo Y dijimos somos diferentes Venimos de diferentes experiencias De diferentes trasfondos Sin embargo podemos unirnos En propósito y en misión Amén Y en lo que En la palabra del Señor En lo que Él nos llama a hacer Y Dios nos ha llamado A estar unidos Y dijimos que cuando cada uno Hace su parte Todo el cuerpo es que Es beneficiado Si cuando cada quien Hacemos nuestra parte Todo el cuerpo Somos beneficiados Y empezamos hablando De esto y después Les empezamos a hablar De lo que son los beneficios De estar conectados Si de estar De estar en comunidad Y hablamos primeramente De que somos más sabios ¿Verdad? De que dijimos Vamos a juntarnos con sabios Para ser más sabios La palabra de Dios nos dice Que el que anda con sabios Es más sabios Pero el que anda con necio Es que sufre ¿Verdad? Y no queremos eso Queremos juntarnos Con personas que son sabias Dijimos que la sabiduría Es la aplicación Del conocimiento La aplicación De la experiencia La aplicación De la palabra Si podemos tener conocimiento Pero nos falta sabiduría Y necesitamos aprenderla Y como la encontramos Obviamente en Cristo En el Señor En su palabra Pero también cuando Nos conectamos con otros Debido a que si Hablamos la palabra Estudiamos la palabra Juntos Dios habla a través De personas también Y las experiencias Que alguien más Pueda haber tenido Si de acuerdo a la palabra Si nos puede ayudar También a nosotros Así que hablamos De que es un beneficio Porque obtenemos sabiduría La semana pasada Hablamos también De que el mantenernos A cuentas ¿A qué? ¿A qué me refiero con esto? El ser responsable Ante otros Nos ayuda A caminar en el camino Que el Señor Ha dispuesto para nosotros Que eso es de su palabra ¿Verdad? Y dijimos que Es importante El ser responsable A otras personas ¿Por qué? Porque nos ayuda A nosotros a mantenernos Amén En ese lugar Fírmese en el Señor Sin vacilar Como bien lo dijimos La semana pasada Ahora Les quiero decir algo Si todo esto Está disponible En los grupos De conexión Sin embargo Es tu decisión El querer tomarlo O no ¿Sí? No vamos a forzarles No vamos a decir Bueno, llegas a un grupo Ahora eres reposable Ante mí No No Nosotros decimos Sabes que yo necesito Que alguien me ayude Yo necesito Que alguien me ayude A caminar Yo necesito Que alguien me ayude Con esta situación O con esta área De mi vida En la cual tiendo A batallar ¿Sí? Es una decisión Es una opción Que ponemos delante De ustedes Si uno escoge Amén Si se siente preparado Para hacer eso Nosotros como pastores ¿Sí? Como el pastor Rick Nosotros como sus pastores Lo que hacemos Es que ponemos A su disposición Si todos estos grupos Dijimos y creemos Firmemente Que el discipulado No es nada más Los domingos No podemos ser Discipulados completamente Si estamos nada más Viniendo los domingos Hay 52 domingos En el año Y necesitamos más Amén ¿Cuántos quieren más? Y necesitamos más Bueno, ponemos a su disposición Los grupos Pero también es importante Obviamente que uno Lea la palabra Y tenga comunión con Dios En el día a día Así que hemos estado Como les digo En esta serie Hemos estado hablando De todas estas cosas Y les hemos estado animando A unirse a un grupo De conexión De hecho Esta es la última semana Para unirnos A uno de estos grupos Podemos unirnos También en el transcurso De las siguientes semanas Pero esta es la última semana Antes de que arranquen Los grupos de conexión Así que les animamos A unirse A uno de estos grupos Hay grupos de todos De todas Lo que estemos buscando Sí, de cómo leer La palabra de Dios De cómo escuchar de Dios Cómo orar Hay grupos para matrimonios Grupos individuales Para mujeres Para hombres Que tratan de diferentes temas Entonces hay un grupo Para ti ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Vinieron al Coffee and Connect Que fue este miércoles pasado? Levanten su mano Amén Qué bueno Sí, sí, sí lo recuerdo Este Ahora aquellos de ustedes Que no vinieron Todavía tienen la oportunidad A la salida Después del servicio Vamos a tener ahí A varios de nuestros líderes De hecho traen las playeras Así como la que traigo yo Y ahí ustedes pueden Hacerle preguntas Y pueden buscar Uno de nuestros grupos Para que Para que nos ayude a crecer Amén Así que hoy Voy a hablarles también Hoy les vamos a hablar De otro beneficio Que obtenemos Al unirnos A uno de estos grupos ¿Sí? O el beneficio Que tenemos En la comunidad Sabemos Y yo creo que todos Hemos escuchado esto Que unidos somos más ¿Qué? Más fuertes Amén Unidos somos más fuerte ¿Sí? Entonces uno de los beneficios De conectarnos con Dios Y conectarnos los unos Con los otros Es que somos más fuertes Si nos vamos a Eclesiastes Capítulo 4 Ahí donde Salomón Está escribiendo Esta Esta carta de Eclesiastes O este libro De Eclesiastes Donde él está tratando Él está dándole sentido Está buscando el sentido Y propósito de la vida Y lo plasma En una manera muy sencilla Y clara En este libro Es uno de los libros Que más me gustan Más interesantes Si no ha tenido oportunidad De leerlo Les recomendamos Que lo lean Les pedimos que lo lean Porque es necesario ¿Sí? Y en medio de este libro Que él está escribiendo En medio de todas estas cosas Donde él está plasmando Si su entendimiento Y sabiduría Vemos que él escribe esto Lo cual proviene de Dios ¿Verdad? Esa sabiduría Que viene de lo alto Dice así Mejor son dos Que uno solo Pues tienen mejor recompensa Por su trabajo Porque si caen El uno levantará Su compañero Pero hay del que cae Cuando no hay otro Que lo levante También Si dos duermes juntos Se abrigarán mutuamente Pero ¿Cómo se abrigará uno solo? Si uno es atacado Por alguien Si son dos Prevalecerán contra él Y un cordel triple No se rompe Tan pronto Amén Vamos a orar Acompáñame a orar En esta tarde Vamos a inclinar Nuestros rostros Padre Te damos gracias Señor Te damos gracias Por tu palabra Señor Te damos gracias Por todo lo que estás haciendo En nuestras vidas Señor Te damos gracias Señor Porque sabemos Que tú eres bueno Señor Y que tienes planes Señor Para nosotros buenos Señor Te damos gracias Señor Por lo que has hecho Lo que haces Y lo que harás Señor En nosotros Y a través de nosotros Espíritu Santo Abre nuestros ojos Para verte Señor Nuestros oídos Para escucharte Y un corazón dispuesto Señor Y obediente Señor En hacer lo que tú Nos estés mandando hacer Señor Eso te lo pedimos todo En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Así que fíjense Está como les digo Está Salomón Escribiendo sobre estas cosas Y escribe Dos son mejor que uno ¿Por qué? Porque hacen más cosas Logran más productividad Hacen más cosas juntos Son más efectivos juntos Es lo que está diciendo Salomón Y luego dice Y si uno cae El otro le levanta Si la importancia Si porque le Tenemos un enemigo Que quiere vernos derrotados Sin embargo El rodearnos de otra gente El rodearnos de otros creyentes De personas que busquen Nuestro beneficio Que nos ayuden a caminar Y a seguir los planes Y propósitos del Señor Si que caminen En la misma dirección Que uno nos ayuda A levantarnos Si recuerda la palabra Recuerda lo que dice Con respecto a esto Recuerda lo que dice Es que puede ayudarte En esta situación Si lo que sucede Es que si caemos Tenemos a alguien más Que nos ayude a levantarnos Y eso es un gran beneficio Que obtenemos del estar En comunidad Y se los volvemos a recordar Ahora noten que dice también Si si uno es atacado Si si hay alguien Que está débil Que está cansado Y si si uno es atacado Dos prevalecen Contra aquel que los ataque Si yo creo que todos Podemos llegar en un momento En la vida Donde estamos cansados Donde estamos agotados Si donde estamos Siendo atacados Y es importante Rodearnos de otras personas Para que Para mantenernos Para prevalecer Contra el enemigo Si es Es importante Esto Yo creo que todos Podemos Estar de acuerdo Con eso De que unidos Somos más fuertes Dice Y cuerda de tres No se rompe fácilmente Si Que quiere decir esto Que mientras más somos Mientras más hilos Mientras más cordones Se unan Más difícilmente Somos de romper Más difícilmente Somos de deshacer Si Somos más fuertes Juntos Si Vemos esto claramente En la naturaleza Cuando ustedes Cuando ustedes Ven una manada Si Y está el depredador El depredador O el león No se avienta A la manada ¿Cuánto lo han visto? Si Si está una manada De búfalos Si está una manada De cebras Si está Difícilmente Ves a un león Yendo solo Contra una manada Si ¿Por qué? Porque sabe Que si Va y ataca Esa manada Que fuertes Lo van a deshacer Porque están juntos Porque están fuertes Si Pero ¿Qué es lo que hace El depredador? Se espera A ver ¿Quién está débil? ¿Quién está herido? ¿Quién se está quedando atrás? ¿Cuál es el que está distraído? ¿Si? Y se esperan Para que cuando esté solo Poder atacarlo Y eso lo vemos Sin embargo Vemos esta fortaleza Que existe En la unidad Pero no podemos dejar De reconocer Que hay un enemigo Que quiere destruirnos ¿Si? Y la palabra de Dios Nos dice En primera de Pedro 5 8 Y se sean sobrios Y velen Porque su adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien Devorar Si quien está herido Quien está cansado Quien se cansó Ya de seguir al Señor Y es más Te empieza A decir A susurrar No ya no lo sigas Ya fue demasiado Tiempo de esperar Ya fueron todas Estas cosas Mira lo que va a pasar Mira lo que va a hacer Y que para causarte A que te separes Del resto de las personas ¿Por qué creen Que dice la palabra del Señor No dejen de congregarse Y aún mientras Venga el día Más Mientras venga el día Más congreguece Más estén unidos Más perseveremos En el Señor Más mantengámonos Firmes en el Señor Si Pero porque tenemos Este enemigo Y lo dice Pedro Pedro quien fue Sarandeado Si como trigo Quien fue Sarandeado Quien experimentó El irse Alejando del Señor Porque lo empezó A ver de lejos Si dicen Sean sobrios Porque el diablo Porque el diablo Anda como león Rugente Si Tenemos Nuestro Dios Es más grande Si Pero no podemos Distraernos Necesitamos estar Enfocados en el Señor Conectados con Dios Y conectados Los unos con los otros En la palabra Quiere que estés Para que puedas crecer sano Para que puedas crecer En los planes Y propósitos Si el quiere Engañarnos Si Distraernos Perdón Para engañarnos Para dislocarnos Para así poder Hacer lo que Él quiere Con nosotros Pero Dios Es más grande Amén Dios es más grande Pero es necesario Si es necesario Saber esto Porque dice la palabra Del Señor Que no podemos Ignorar Las artimañas Del enemigo Si Es importante No porque querramos Magnificar No hombre Digo Dios Es nuestro Dios Todopoderoso Y Él reina Y Él está en el trono Y Él está sentado Pero nosotros Tenemos que Mantenernos en el Señor Con los ojos En Cristo Amén Porque si Tenemos un enemigo Que quiere dislocarnos Que quiere distraernos Que quiere que nos separemos De los demás ¿Para qué? Para poder hacer Lo que Él quiere hacer Sin embargo La unión Nos hace más fuertes Y somos Creemos fielmente Que somos más fuertes Juntos Amén Y quiero que nos vayamos En una historia De la palabra del Señor En segunda de crónicas El capítulo 20 Ahí vamos a ver Vamos a ver Ejemplificado El cómo Si somos Más fuertes Noten lo que dice aquí Aconteció Aconteció después De esto Que los hijos De Moab Y de Amón Y con ellos Algunos de los Amonitas Salieron a la guerra Contra Josafat Entonces Fueron E informaron A Josafat Diciendo Una gran multitud Viene contra ti De la otra orilla Del mar De Dom Y aquí Que están En Asenón Tamar Como se diga Que es Enegadi Noten Estas personas Y Josafat Era el rey En este tiempo Él era el rey De Judá Y él se encontraba En un momento Donde varios De los enemigos Del pueblo De Dios Se unieron En contra De ellos Si Y noten Van y le dicen Al rey Josafat Sabes que Alguien viene A atacarte Y vienen Contra ti No dijeron Contra nosotros Le dijeron Vienen contra ti Pero saben Que eso No es verdad Amén Porque no es Contra nosotros Contra quien Ellos pelean Amén Josafat No estaba solo Sin embargo Vienen y le dicen Para hacer pensar Sabes que Vienen contra ti Porque tú Tú solo No contra mí Contra ti Y eso es una De las estrategias Si Estás solo Te hace pensar Que estás solo Pero no estás solo Amén Dios está Con nosotros De hecho Les voy a decir algo Hay unos árboles Muy grandes Que se llaman Secoyas rojas Se llaman así Estos árboles Son unos árboles Que están De alrededor De 370 A 375 Pies de altos Más altos Que la estatua De la libertad Y estos árboles Son gruesos Si Y parecen Estar solos Si parece Que están Individuales Parece que están Solos Sin embargo Hay un dato Interesante De esto Estos árboles Tienen unas raíces Sumamente Profundas Si Tienen unas raíces Tan, tan, tan Profundas Si Que se mantienen En pie Si Y no solamente Eso Sino que Estas raíces También se extienden Hasta 100 pies Alrededor En cualquier dirección Y se entrelazan Con otros árboles Iguales que ellos Si Entonces Aunque tú lo veas En la superficie Que parece estar Solo En realidad Sus raíces Son muy Profundas Y están Entrelazados Con otros Para que cuando Vengan las tormentas Cuando vengan Las lluvias Cuando vienen Las cosas De la naturaleza Externas Estos árboles Aún prevalecen Y están firmes Amén Y así Debemos de ser Nosotros Como iglesia Si Que nuestras raíces Estén Profundas En la palabra Del Señor En el conocimiento De nuestro Dios En el conocimiento De su palabra Profundamente Arraigados En el Señor Y no solamente Eso Sino que también Entrelazados Los unos Con los otros Para que Para que cuando Vengan y digan Viene una gran multitud Contra ti Vienen todas estas personas Que quieren robarte A tus hijos Vienen toda esta gente Que quiere deshacer A tu familia Viene todo esto Y todo esto Y todo aquello Vemos toda esta oscuridad Que está pasando Alrededor Pero que dice Las puertas del Hade No prevalecerán Contra la iglesia De Cristo Si Y aunque vengan Y digan Y hablen Y amenacen Y vengan Y digan cosas Y te digan Vienen contra ti Tú no estás solo Si No estamos solo No es contra nosotros Contra quien ellos Pelean Es contra el Señor Amén Él está con nosotros Amén Él está con nosotros Y no estamos solo Cuando enfrentamos cosas Mientras uno Este arraigado Profundizado en el Señor Orando al Señor Queriendo hacer la voluntad Del Señor Venga lo que venga Vas a prevalecer Iglesia Así que es importante Ver esto Si al Rey Josafat Vinieron y le trajeron Esta noticia Y le dijeron Es contra ti Contra quien ellos Vienen Sin embargo Josafat Sabía a quien clamar Amén Él conocía A su Dios Él sabía A quien voltear a ver A quien recurrir Si Que A que recurrimos O a quien recurrimos Cuando tenemos Una dificultad Si porque no es En la habilidad De las personas No es en la habilidad De los demás Es en nuestro Dios Y es a través De la guía del Señor Quien Él provee A las personas O los recursos O lo que Él tenga Para confrontar esto Si Pero siempre es A través de Él Josafat Hizo esto Josafat Oró al Señor Si Él oró al Señor Él buscó al Señor Él buscó Su rostro Si Él fue A inquirir Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al que tiene dominio Al que tiene control Aunque Al que habla Y eso es Él fue a Él Y Él oró Veamos lo que dice aquí En Crónicas 23 al 4 Dice Josafat Tuvo temor Se propuso Consultar al Señor E hizo pregonar Ayuno en todo Judá Se reunieron Los de Judá Para pedir Socorro al Señor Y de todas las ciudades De Judá Vinieron Para buscar Al Señor No tené El tuvo temor Pero no dejó Que el temor Lo paralizara Si Él fue una persona valiente ¿Por qué? Porque hace lo que Dios Está llamando a hacer O volteas a ir En pos de Dios Aún a pesar De lo que puedas Sentir o experimentar Recuerden No estamos Por emociones Ni por sentimientos Estamos firmes En el Señor Por convicción Si por fe Porque No quieren Muchas veces Queremos Queremos ver Para creer Pero Dios Quiere que creamos Para ver Amén Y no estamos Por vista Estamos Por fe Josafat Aún viendo Aún escuchando Lo que ellos Fueron y le dijeron Lo primero que hizo Es volteó Y vio Al Señor Buscó El rost Buscó al Señor Se inclinó Ante el Señor Oró al Señor Ahora quiero Que noten esto Josafat Era un hombre De oración Si No era un hombre Que se basaba En su propio Entendimiento En su propio Juicio Lo cual es muy fácil Hacer así Hágase así Así Hágase así No Señor Que es lo que Tú quieres Que yo haga Señor Que vas a hacer Es más Que no lo que Tú quieres Que yo haga Señor Que vas a hacer Con esta situación Señor Que está pasando Aquí Si el consultó El inmediatamente Consultó al Señor Y no dejó Que el temor Le sobreviniese Lo paralizara Lo dejase De buscar A Dios Si Y le dijo Que esto es lo que Se está diciendo Pero que es Lo que tú Dices Él buscó Al Señor Ahora quiero Que noten Algo importante Aquí Si Él Buscó De Dios Primeramente Muchas veces Estamos pasando Por una situación Y por una necesidad O por una cosa Y lo primero Que hacemos Es ir con el hermano Para que ore por mí Digo Y no tiene nada De malo Orar los unos Por los otros Pero noten Aquí el orden Si Él primeramente Volteó Y buscó Al Señor Él vino Delante del Señor Él oró Al Señor Si Él ayunó Él oró Al Señor Él oró Al Señor Primeramente Y después Posteriormente Le dijo ¿Saben qué? Esta es la necesidad Que tenemos Esta es la necesidad Que tenemos Esta es la necesidad Que tengo Vamos a orar Acompáñenme a orar Si vamos a orar Vamos a ayunar Él pregonó Ayuno Por esta situación Que le estaba pasando Pero quiero que notemos Que primeramente Él recurrió Al Señor Y muchas veces Hacemos lo contrario Recurrimos a las personas Si Cuando tenemos Como dijimos La semana pasada Por este nuevo camino Que Jesucristo Abierto Tenemos Acceso a la presencia De Dios Y nosotros Podemos presentarnos Delante del Señor Y traer nuestras peticiones La palabra de Dios No dice en Filipenses 4 Verdad Nos dice No estén afanosos Por nada Si por nada Estén afanosos Por nada Estén ansiosos Toda Es más Dice Sean vuestras peticiones Conocidas Delante del Señor Amén Que es lo que te está Preocupando Que es la carga Que traes Que es la dificultad Que traes Tráelas delante Del Señor Que sean conocidas Delante de Él Y si la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Inundará nuestro corazón Amén Y este versículo Lo escuchamos Una y otra vez Si pero Somos humanos Y tendemos a hacer eso Entonces nuestro lugar Como cristianos Como creyentes Es creerle al Señor Y decir Señor Aquí está esta situación Aquí está Esta circunstancia Aquí están Estas Ponle nombre Lo que sea Si Y traerlo delante De Señor En oración Y luego pedir a otros Que oren Que oren contigo También Si muchas veces decimos Señor Esto O aquello Y es importante Que lo hagamos Si que tomamos Ese tiempo Para ir con Él Para ir delante de Él Y creerle a Él Si Tomar realmente El tiempo De pensar Y no nada más hablar Sino de sentarnos A pensar Señor Esto es lo que traigo Delante de Ti Señor Esta situación Traigo Si Aunque parezca Una multitud De problemas financieros Una multitud De pagos Que tengo que hacer Una multitud De Nómbralo Si Tú eres más grande Señor Y es a Ti A quien yo Recurro Tú eres mi refugio Tú eres a quien yo Voy Y eso es lo que el Rey Josafat Hizo Y Él hizo Él pregonó No hay uno También Él le dijo A todos Vamos a unirnos Para hacer Para orar Para venir A buscar Al Señor Así que No podemos Despreciar Amén Una crisis Cuando pasamos Una situación Difícil Voltemos Voltemos Al Señor Recurramos Al Señor Hicimos toda una serie De orar De la oración Busquemos al Señor En oración Amén Seamos personas De oración Seamos personas Que buscan En el rostro Del Señor Venga lo que venga Sin dificultad O alegría Busquemos al Señor Amén Segunda de Crónicas 20 del 5 al 12 Dice más adelante Aquí dice Entonces Josafat Se puso de pie Ante la congregación De Judá Y de Jerusalén En la casa del Señor Delante del astrio nuevo Y dijo Oh Señor Dios de nuestros padres Noten Verdad Ahí está la oración Dice No eres tú Dios No eres tú Dios en los cielos Que gobiernas En todos los reinos De las naciones Y que tienes En tu mano Fuerza y poder De modo que nadie Te pueda resistir No fuiste tú Oh Dios nuestro El que echaste A los habitantes De esta tierra De la presencia De tu pueblo Israel Y la diste A la descendencia De tu amigo Abraham para siempre Ellos han habitado En ella Y han edificado Ahí un santuario A tu nombre Diciendo Si el mal Viniera sobre nosotros Espada de juicio Peste o hambre Nos presentaremos Delante de este Templo y delante De ti Porque tu nombre Está en este Templo A ti Clamamos en nuestra Tribulación Y tú nos escucharás Y librarás Ahora pues He aquí que los hijos De Amón Y los de Moab Y los de la región Montañosa de Seir Las cuales No quisiste La tierra de los cuales No quisiste que Israel Atravesara cuando venía De la tierra de Egipto Por lo que se apartaron De ellos Y no lo destruyeron He aquí que ahora Ellos Nos pagan Viniendo a expulsarnos De la heredad Que tú Nos has Dado en posesión Dice Oh Dios nuestro No juzgarás tú Porque nosotros No disponemos De fuerzas Contra esta multitud Tan grande Que viene Contra nosotros No sabemos Qué hacer Pero en ti Ponemos Nuestros ojos Si Dice Pero en ti Ponemos Nuestros ojos Ellos Reconocieron Si no No se estaban Escondiendo Ellos se estaban Reconociendo Unidos Si el rey Josafat Que oró También el pueblo De Dios Ellos reconocían Que había una situación Que no sabían Qué hacer Dice no sabemos Qué hacer Pero a ti Volteamos Señor Sé que la fuerza No Vemos todo esto Y vemos el tamaño Y no somos fuertes Señor sin ti Venimos a ti Y a ti recurrimos Ellos reconocieron Su necesidad de Dios Ellos reconocieron Que Dios es Dios Y que ellos reconocieron Que ellos no podrían Contra esta multitud Así que recurrieron Al Señor Reconociendo Que Él es el rey De reyes Que Él es el que está Sobre todas las naciones No eres tú Señor El que Claro Tú eres Señor El que gobiernas Tú eres el que está Sobre todo Tú eres el que tiene La autoridad Tú eres el que tiene El control Y les voy a decir una cosa Y empezamos orando De esta manera Todo temor se deshace Toda depresión Se deshace Toda situación Que aparente está grande Se hace pequeña ¿Por qué? Porque estamos reconociendo Nuestra dependencia Y nuestra necesidad de Dios Y también reconocemos Lo grande Que es nuestro Dios Y que toda la fuerza La sabiduría Y el poder Viene de Él Y que es con Él Que vamos a enfrentar esto Y que no lo vamos a enfrentar solos Es lo que José Falde Estaba diciendo al pueblo Si Él estaba reconociendo Él estaba recordando Tú eres el que nos has dado Esta heredad Si Y ellos estaban Recurriendo al Señor Si Estaban reconociendo Recordando Y recurriendo a Él Tú eres Dios Tú eres quien gobierna Y en tu mano Hay fuerza Y poder Si No en mi mano No en mis fuerzas No en mi habilidad No en mi criterio En tu fuerza En tu habilidad De acuerdo a tu palabra A como tú nos dices Señor Si Esta es una heredad Que tú nos diste Señor Y ahora quieren quitarnos Esto que tú nos has dado Amén Y Dios nos ha dado cosas Si Nos ha dado nuestra familia Si Nos ha dado Donde estemos En el lugar De influencia Él nos ha dado Cosas Y es importante Si El saber Que estamos luchando Desde un punto de victoria Y que hay alguien Que quiere quitarnos Lo que el Señor Nos ha dado Pero no pueden Porque estamos En las fuerzas del Señor Amén Porque estamos Arraigados en el Señor Porque estamos Plantados en el Señor Así debemos de estar Amén En su palabra En su verdad Ayúdanos Señor Le decían Porque pretenden Expulsarnos De la heredad Que tú nos has dado Pero Fíjense Ellos inmediatamente En esta situación Se enfocaron en Él Yo no sé En dónde estaba tu enfoque Antes de venir Pero gracias a Dios Amén Que nos regresa A que estemos Enfocados en Él No importa lo que Estemos pasando La multitud De cosas Que se escuchen Dios es más grande Y podemos recurrir A Él Y sabemos Que no es En nuestras fuerzas Que vamos a enfrentar Esta situación O estas cosas O que vamos A lograr Es a través De Él Y de su fuerza Y de su poder Y de su guía Y de buscarlo Todo Judá Estaba de pie Delante del Señor Delante del Señor Con sus pequeños Sus mujeres Y sus hijos También ahí estaba Yasaliel Hijo de Zacarías Hijo de Benahías Hijo de Todas estas personas Sobre cual vino El Espíritu Del Señor Ahora noten Noten lo que dice Aquí Estaban todos Reunidos Dice Todos estaban De pie Delante del Señor Con sus pequeños Sus mujeres Y sus hijos Estaban las familias Completas Si Estaban los hombres Con sus mujeres Con su familia Con sus hijos Estaban ahí Completos Delante del Señor Adorando al Señor Buscando al Señor Ayunando Si Para buscar la guía Y dirección del Señor En esta dificultad Que parecía vecinarse Si En esta multitud De cosas Que parecían Venir hacia ellos Si Estaban todas Estas familias Completas Dice Jóvenes Verdad Todos Jóvenes Ancianos Niños Mujeres Todos Estaban delante Del Señor Y es importante Que notemos esto Que tenemos Debemos incluir A nuestra familia A toda nuestra familia Traer a nuestros hijos Que ellos también oren No solamente decir Sabes que hijo Si voy a estar orando Por ti No hijo Vamos a orar juntos Tú oras conmigo Tú también tienes La misma autoridad En el nombre De Cristo Jesús Si No hay un Espíritu Santo Menor Si O Junior Es el mismo Espíritu Que se mueve en nosotros El mismo Espíritu Que está en nosotros Está también Operando en nuestros hijos Y ellos también Tienen autoridad delegada Por Dios Sobre Los planes del enemigo Si Sobre lo que el enemigo Quiera hacer Yo le decía A una de mis hijas Porque Siempre me decía Mamá Bueno A todos mis hijos ¿Verdad? Pero Me decía Tengo cinco hijos Para los que no saben Este Muy divertido No Si uno aprende A relajarse Este Pero les digo Yo Decía una de mis hijas Me dice Me duele la rodilla Mamá Y le digo Mira Vamos a orar Que lo primero que hacíamos Vamos a orar ¿Verdad? Vamos a orar Le digo Pero tú también Ora Digo tú también Dí Señor Sáname En tu nombre Tú me sanas Señor ¿Verdad? Y le enseñaba a orar Mamá es que me duele Esta cama Mamá es que tuve Este sueño Mamá tuve una pesadilla Dile en el nombre De Jesús No voy a recibir No voy Ya no quiero nada de esto Vete de aquí El Espíritu Santo Es el que me hable ¿Verdad? Y hay que enseñarlos A ellos Hay que traer A nuestras familias Con nosotros Hay que involucrarnos Hay que ellos Vean el amor Que tenemos Por el Señor Por seguir su palabra Sus caminos E incluirlos Porque ellos también Pueden contribuir Mucho ¿Si? En lugar de decir Sabes que Ah no espérate Esto es de adultos No Hijo tú también Hija tú también Ven Tú también puedes Estar presente Orando al Señor Invocando el nombre De Señor Es más vamos a adorarnos Juntos Vamos a alabarnos juntos Tú ora ¿Verdad? Y involucramos a nuestra familia Es lo que vemos aquí ¿Si? Josafate estaba Con el pueblo Y todo el pueblo Desde el más grande Hasta el más pequeño Estaban delante Del Señor Todas las familias Completas Estaban ahí Orando y buscando El rostro del Señor Y en esa unidad Como les hemos estado Hablando En esa unidad En la unidad Hay bendición De acuerdo al Salmo 133 ¿Si? Hay una bendición Que Dios manda Al lugar donde hay Unidad ¿Si? Y ellos estaban unidos Perseverando En oración En ayuno Buscando el rostro Del Señor ¿Si? Que hermoso Es por eso Que no debemos Desperdiciar Ninguna crisis Dios es más grande Que todo lo que Podamos estar enfrentando Pero debemos De recurrir a Él Debemos de venir a Él Involucrar A nuestras familias Sabes que estamos Pasando por esta situación Hijo, hija A lo mejor No especificarles Pero necesitamos orar Necesitamos todos Estar en oración O sabes que Vamos a regocijarnos Porque Dios ha hecho esto O vamos a hacer esto Vamos a alabar al Señor Vamos a agradecer al Señor Porque Dios ha hecho Estas cosas ¿Si? Ellos estaban todos Delante del Señor Unidos Adorándole al Señor Amén Y eso es algo Importante que vemos aquí Ahora vemos esto Y vemos que el Espíritu Santo A medida que ellos Estaban de esta manera Orando Perseverando Buscando el rostro Del Señor Volteando a Él En lugar de ver El tamaño de la dificultad Sino que yéndose Arraigados Profundamente entrelazados Los unos con los otros ¿Si? Vemos que el Espíritu del Señor Habló a través de unos De unos de los que estaba Aquí presente Que era descendiente De todas estas personas Que le nombré Y sobre el cual Vino el Espíritu del Señor En medio de la congregación Y dijo así Dijo Oigan Todo Judá Y los habitantes de Jerusalén Y tú Rey Josafat Así les ha dicho El Señor No teman Ni desmayen Delante de esta multitud Tan grande ¿Si? No teman Ni desmayen Delante de esta multitud Tan grande Porque la batalla No será suya Sino De Dios Y son palabras Y son palabras Para nosotros Hoy Desciendan Mañana Contra ellos Sea aquí Que ellos Subirán Por la cuesta De Cis Si le dio La estrategia Y los encontrarán En el extremo Del valle Frente al desierto De Jeruel En esta ocasión Ustedes no tendrán Que luchar Deténganse Esténse Quietos Y vean La victoria Que el Señor Logrará Para ustedes Oh Judá En Jerusalén No teman Ni desmayen Salgan Mañana A su encuentro Y ellos Estará Con ustedes Noten El Espíritu del Señor Vino en esa unidad En ese lugar Donde estamos buscando El rostro del Señor Si Y dijo No teman Si hay algo Que siempre decíamos Anteriormente Y lo vamos a traer De nuevo No temas Mantente firme En el Señor Si El Señor Peleará Por nosotros Sigamos Adelante Sigamos sirviendo Al Señor Sigamos amando Al Señor Sigamos amando A nuestro prójimo Sigamos haciendo Leyendo la palabra Orando Buscando Si No importa Si alguien mal lee O no lee Yo voy a leer La palabra del Señor Yo voy a orarle Al Señor Yo voy a buscar El rostro del Señor Esta es una decisión Individual Que tenemos que hacer Pero juntos Cuando nos unimos Y decimos Sabes que todos Estamos de acuerdo En que vamos a orar Al Señor Y aunque venga Esta multitud Y vengan todas Estas cosas Y esta oscuridad Grande que se ve Si Dios es más grande Y nos vamos a unir En propósito En misión Buscando El rostro Del Señor Y dice No teman Si No teman No teman Todo espíritu De temor Se va En el nombre De Jesús Si No teman Manténganse Firmes Como dijimos La semana pasada Mantente firme Sin vacilar Porque fiel es el que prometió Fiel es Dios Fiel es Dios Amén Es más Dice Sea todo hombre Mentiroso Dios fiel Dios verás Manténganse firmes Él peleará por nosotros Amén Y hay que seguir Adelante Si ellos Estaban en ese lugar Este hombre Se levantó Esta persona Por el Espíritu De Dios Trajo esta palabra Para animarlos A que ellos Se mantuviesen firmes A que vean La salvación Que Dios va a traer Si Lo voy a pedir Al grupo de alabanza Que pasen Al frente Por favor Muchas veces Nos sentimos De esta manera Muchas veces Nos sentimos Que hay una multitud De problemas Si o no Estamos de acuerdo Si Que vemos esta situación Y decimos estas cosas Y luego Mentiras del enemigo Que vienen Y te dicen Oye que esto Y que allá Y que mira Como y que tus hijos Y que Todas estas cosas Que parecen Como si viniesen En contra de nosotros Pero que es lo que Nos dice el Señor En esta tarde Amén Que es lo que nos dice En esta tarde Manténganse Tranquilos Manténganse firmes En el Señor Si No teman Manténganse firmes Él peleará Por nosotros Nosotros debemos De seguir adelante Amén Y veremos La victoria Del Señor Hay fortaleza Cuando nos unimos Cuando adoramos juntos Cuando caminamos De acuerdo A su palabra Y sus promesas Si El enemigo Quiere dividirnos Es por eso Que hemos tenido Problemas Confusiones Más Quiere confundirnos A nosotros Que nos peleemos Entre nosotros Que haya división Pero Dios Quiere unir Quiere que nos unamos Quiere que nos mantenemos Tranquilos Confiando en su palabra Viendo hacia Él Volteando a ver Al Señor Dios nos llama A unidad Que luchemos Por unidad Y que permanezcamos En Él Y nos dice No teman Amén No teman Esténse tranquilos No vamos a temer Amén Multitud Ruido Lo que se escuche Dios es más grande Dios es más fuerte Si Y mayor es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Él está con nosotros Hasta el fin Y podemos tener Esa confianza Podemos descansar En esa confianza El pueblo de Judá En ese entonces Volteó a ver al Señor Buscó el rostro Del Señor El Rey Josafat Supo la noticia Inmediatamente Oró Inmediatamente Oró Y luego convocó A los demás Para unirse Para estar fuertes Amén Fuertes espiritualmente Fuertes en el Señor Porque nuestra lucha No es física Nuestra lucha Es espiritual Si Y esta lucha No es solamente Por esta generación Es por las generaciones Que vienen Es por eso Que lo que hacemos Y siempre lo decimos Aquí Impacta A las siguientes generaciones Lo que tú escoges Hoy Impacta A las siguientes generaciones ¿A quién vas a servir? Vas a servirte a ti mismo Vas a servir la cultura Vas a servir las cosas Que son temporales O vas a servir al Señor Vamos a servir al Señor O no Yo les voy a decir algo No deja absolutamente nada Lo que está afuera Es más Nuestro corazón Se debe de mover A compasión Al ver la tan necesidad Que hay afuera Pero también La hay aquí adentro Necesitamos Estar Profundamente Arraigados En el amor de Cristo En la palabra del Señor Entrelazarnos Los unos con los otros El luchar Por nosotros Porque nosotros Porque hay un avivamiento En nuestro corazón Un regreso A la palabra del Señor Un fuego Que diga Esto no puedo Apagarlo El amor de Cristo Me hace mover El amor de Cristo Me hace buscarlo El amor de Cristo Me hace querer caminar En sus caminos El amor de Cristo Me hace querer conocer La verdad El amor de Cristo Me hace querer compartir La palabra Ellos estaban en este lugar Buscaron al Señor Buscaron su rostro Unidos Con todas las familias Y fíjense lo que sucedió Dice Se levantaron Muy de mañana Y salieron Hacia el desierto De Tecoa Y mientras ellos salían Josafat Te puso de pie Y dijo Óiganme Judá Y habitantes De Jerusalén Crean en el Señor Su Dios Y estarán Seguros Créanle al Señor Oremos Creyendo Al Señor Atrás Afuera Ya toda Incredulidad Todo espíritu De incredulidad Se va Se rompe En el nombre de Jesús Y venga Tu espíritu Señor Tu fe Señor Tu fortaleza Señor Levanta Al caído Restaura Al que necesite Restauración Sana Señor Y liberta Aquel que esté Cautivo Padre Santo Y dice Óiganme Habitantes De Judá Crean en el Señor Y estarán Seguros Crean a sus profetas Y serán Prosperados Después de consultar Con el pueblo Designó Alguno de ellos Para que cantaran Al Señor Noten Para que cantaran Y lo alabaran En la hermosura De la santidad Mientras iban Delante del ejército Diciendo Alaben Al Señor Porque para siempre Es su misericordia Alaben al Señor Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia No la tengo solamente hoy La tengo mañana Y la tengo todos los días La tenemos todos los días Dice Alaben Al Señor Dice Cuando comenzaron El canto Y la alabanza El Señor Puso emboscadas Contra los hijos De Amón Los de Moab Y los de la región Montañosa de Seir Que habían venido Contra Judá Y fueron derrotados Amén El enemigo Quiere confundirnos A nosotros Quiere dividirnos Porque toda cosa Que está dividida Es derrotada Sin embargo Dios voltea las cosas Cuando el pueblo Está unido Cuando estamos unidos Cuando estamos adorando Al Señor Cuando lo estamos Alabando En la hermosura De su santidad Reconociendo Que Él es santo Y que es misericordioso Con nosotros Hombres Él puso emboscadas A nuestros enemigos A los enemigos Del pueblo Del Señor Dice Cuando comenzaron El canto Y la alabanza El Señor Puso emboscadas Contra los hijos De Amón Moab Y los de la región Montañosa de Seir Y fueron derrotados Los hijos de Amón De Moab Se levantaron Contra los de la región Montañosa de Seir Para destruirlos Por completo Y aniquilarlos Se confundieron Entre ellos Y entre ellos Se derrotaron Cuando habían acabado Con los de la región Montañosa de Seir Cada cual Contribuyó A la destrucción De su compañero ¿Cuántas veces Hemos visto esto Emiliano? Raúl ¿Verdad? Lo hemos visto El Señor Amenaza Y esto y otro Y el diablo ¿Verdad? Que hay que Y el Señor Pone emboscadas Cuando lo alabamos Cuando lo buscamos Cuando volteamos A buscar Su rostro Cuando estamos unidos Cuando involucramos Vamos a involucrar A nuestras familias Vamos a luchar Amén Por preservar La unidad Por seguir unidos En propósito Y en misión No dejemos Que el enemigo Nos distraiga Que nos engañe Que nos disloque Que nos saque De aquel lugar Donde Dios quiere Que nos plantemos Donde Dios quiere Que estemos Con las personas Que Él nos va a poner A nuestro alrededor Para ayudarnos Si A medida que ellos Cantaban y adoraban Al Señor Dios puso emboscadas Y los enemigos Terminaron peleándose Entre ellos Dios dio una gran Victoria al pueblo Del Señor Y el pueblo Se mantuvo firme Y el Señor Luchó por ellos Amén Y así el Señor Luchará por nosotros Amén Y esta batalla Va a trascender Esta batalla Esa batalla Era una batalla O es una victoria Generacional Igualmente la de nosotros Amén Lo que hagamos hoy Va a afectar a ellos Y yo creo que aquí Hay un pueblo decidido Aquí hay un pueblo Que ama al Señor Aquí hay un pueblo Que arde en fuego Por el Señor Si lo declaramos Y lo vemos por fe Si Que el fuego de Dios Venga Que llene los corazones Segunda de Crónicas 20 del 27 al 30 Dice Todos los hombres De Judá y de Jerusalén Con Josafat a la cabeza Partieron gozosos Para regresar a Jerusalén Porque el Señor Les había dado gozo Sobre sus enemigos Si es por eso que dice El lamento Lo tornará El llanto Lo tornará en gozo Y cuando oyeron Que el Señor Había combatido Contra los enemigos De Israel El temor de Dios Cayó Sobre todos los reinos De aquellas tierras Entre el reino De Josafat Entonces el reino De Josafat Tuvo tranquilidad Porque Dios Le dio reposo Por todas partes Dios le dio reposo Dios le dio paz Y no solamente esto Sino que también Un temor de Dios Que vino Sobre todas las naciones Todos los que estaban Alrededor Amén Yo creo que viene En ese tiempo Amén Donde si nos unimos Si buscamos al Señor Creemos Que si nos unimos Que si buscamos El rostro del Señor Si involucramos Si empezamos A realmente voltear A ver al Señor A declarar Y a decir Señor A Ti volteamos A Ti es a quien recurrimos Señor Tú eres el que trae En la fuerza Tú eres el que tiene El poder No me voy a basar En mi propio entendimiento Ni en mi propio juicio Voy a confiar en Ti Voy a seguir tus caminos Voy a seguir tus pasos No me voy a fijar En otras cosas En aquellos que hacen O no hacen Me voy a fijar En Ti Señor Y a medida que Hacemos eso El Señor nos dará Una gran victoria Victoria que trascenderá A nuestros hijos A los hijos De nuestros hijos A las siguientes generaciones Y vendrá el temor El temor del Señor Vendrá el temor Del Señor Nuevamente Hay fortaleza En la unidad Hay fortaleza En la comunidad Somos mejores Juntos Y debemos de estar Amén Buscando el rostro Del Señor Amén Vamos a inclinar Nuestros rostros En esta tarde Si hay alguien aquí Que nunca ha entregado Su vida al Señor Que dice Señor Sálvame Señor Señor Sálvame Señor De mi pasada manera De vivir Señor Reconozco que soy pecador Señor Reconozco mi dependencia De Ti Señor Quiero rendir mi vida A Ti Si ese eres Tú Levanta Tu mano Por favor Para orar contigo En esta tarde Ahí donde estés Ve esas manos Amén Veo aquellas manos Veo aquellas manos Amén 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 Vamos a orar Acompáñenme todos A orar Dios Vengo delante de Ti Señor En esta tarde Señor Con un corazón Señor Que busca de Ti Señor Reconozco mi dependencia De Ti Señor Reconozco Señor Que soy pecador Señor Y que te necesito Señor Reconozco que Tú eres Dios que Jesús A Ti te ha levantado Entre los muertos Señor Recibo a Cristo Señor Como mi Propiciación Señor Por mis pecados Señor Entra en mi vida Señor Gobierna mi vida Señor Llena mi vida Señor Me entrego a Ti En este día En el nombre de Jesús Amén Si Tú has orado Esta tarde Bienvenido a la familia Del Señor Denle un aplauso Al Señor Él vio esas manos Él vio esos corazones Ahora si estás aquí Ahora si estás aquí también Y sabes que Yo tengo He visto una multitud Y el enemigo está amenazando Y que hay una multitud De problemas Y una multitud De estas cosas De problemas financieros De problemas Y de todas partes Te voy a decir una cosa Mantente firme Amén No temas Mantente firme El Señor Peleará por Ti Sigue adelante Confiando en el Señor Creyendo en el Señor Vamos a orar en esta tarde Padre Te pedimos Señor Por todos aquellos Que estén pasando Señor Yo creo que Todos aquí nos incluimos Padre Oramos Señor Tu presencia Señor Oramos Señor Que Tu poder Señor Y Tu fuerza Señor Que solo viene de Ti Señor Nos guíe Señor Nos llene Señor Nos dé sabiduría Padre A medida que Clamamos a Ti Señor Y a medida que leemos Tu palabra Señor Que esas palabras Queden grabadas En nuestro corazón Que se digan Señor Sobre nuestras vidas Señor Y a medida que las hablamos Señor Que las hablemos Creyéndote a Ti Señor Oramos Señor Tu fortaleza Tu paz Tu presencia Tu provisión Y Tus promesas Señor Que se cumplan En la vida de cada creyente Que estás aquí Señor Renueva fuerza Señor Sana Señor Levanta Señor Trae un fuego Señor Y consume todo lo malo Señor Y que solo quede Señor Todo aquello Señor Que es honorable a Ti Señor Te damos gracias Señor En esta tarde Te lo pedimos todo En el nombre de Tu Hijo Amado Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Amén, amén Así que nuevamente Vamos a ponernos de pie Vamos a buscar el rostro Señor Señor Vamos a proclamar a Jesucristo En nuestra casa En nuestro ser En nuestra comunidad En esta ciudad En las ciudades En esta nación En el mundo Proclamamos a Jesucristo En el cual hay vida Y solamente en el Señor Te adoramos en esta tarde Jesús en la montaña Jesús en la ciudad Jesús sobre toda fuerza Y toda potestad Jesús en mi familia Declaro en mi familia Declaro en santo nombre Jesús Jesús en mi familia Jesús en mi familia Jesús en mi familia Jesús en mi familia Trae libertad Tu nombre, tu nombre Tu nombre es sana Tu nombre es salva Poder usar Rompe cadenas Viviente y quiebras Trae libertad Amén Señor Amén Señor Proclamamos a Jesucristo Señor Proclamamos a Jesucristo Señor En nuestras vidas En nuestras familias Señor En esta comunidad Señor En esta ciudad En las ciudades Señor En las iglesias Señor Padre Nos encomendamos a Ti Señor Nuevamente esta tarde Señor Llénanos Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén, amén Así que esta tarde Sí, como bien les hemos dicho Y hemos sido bendecidos Grandemente Con esta palabra Lo sé La presencia del Señor Está aquí Yo creo que todos lo sienten Quiero pedirles Que aquellos Que tengan una petición De oración Nos unimos con ustedes Si, ya aclamaron al Señor Ya oraron al Señor Ahora vamos a unirnos Con ustedes en oración Le voy a pedir al ministerio De oración Que pase al frente Por favor También les quiero recordar Que esta es la última semana Para los grupos de conexión Si van a arrancar Ya está Ya la siguiente semana Así que Regístrense Todavía lo pueden hacer Posteriormente A esta semana Sin embargo Es mejor que lo hagan De una vez Para que Empiecen junto Con el resto del grupo Aquellos de ustedes Que nos visitan Por primera vez Bienvenidos Gracias por acompañarnos Oramos que la presencia Del Señor Si, haya transformado Y los haya cambiado Y que se vayan diferentes A medida que Se van de aquí Sean bienvenidos Y les queremos Entregar un obsequio Aquellos que nos visitan Por primera vez A la salida Va a estar el Pastor Eric Junto con un equipo Para darle la bienvenida Para saludarlos Por haber estado Con nosotros En esta tarde Amén Así que hemos sido Bendecidos Por un propósito Y cual es este Que seamos de bendición Nos vemos el próximo domingo Hasta luego